Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Hey, 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 hey Pocos de fuego y poquita de caramelo Cuando caminas yo tento desvanecer Ay, 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 amor, mujer como tú no hay Me daría por favor mi tenerte junto a mí Cuando caminas todos se inspiran por aquí Y siento celos cuando tú rías con él Hasta allá, amor, no recitas tu ansiedad Diga que te puedo amar Serás mía, siempre mía Diga como baila, diga como goza Diga como baila, diga como goza Las chicas, los chicos Hasta allá, amor, no recitas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Hasta allá, amor, no recitas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando